¿Qué fue eso? ¿Qué hizo eso? Graffiti es un guagüino ¡No! ¡GRAFITI! ¿Qué te veo eso? ¿Qué te veo eso? ¿Qué te veo eso? ¿Qué te veo eso? ¿Qué es eso? Pipoca ¿Cómo está? Mira una vaca gorda ¡No, Becky! ¿Qué dijiste? ¡Becky! ¿Así se llama? Podré grabar todo el tiempo con ellos Va a ser muy divertido Pero mejor en el dios grabar frente a ellos ¡Un guagüino! ¡No! ¡No, Becky! Es un mono de guagüino ¡No, Becky! 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 ¡No, Becky!